Bueno, y nosotros continuamos aquí. Yo me quedé aquí, épica, aquí cotorreando, hablando de todos los cuadros, de todo. Por ahí nos saludaron varias personas. ¿Quiénes eran, Jorge? Ah, ya les digo. Bueno, yo voy a continuar. Entonces, aquí cuando vayamos a enfocar, yo ya cuando sientan en la cámara, o sea, me la vea y que está ya en la mano, para que ustedes no se pierdan ningún detalle, yo voy a hacer la textura que les estoy explicando. Esta textura se trabaja en las paredes, se trabaja con estuco plástico o sintético. Ya para cuando vamos a hacer marmolizados o texturas en las paredes, o a colocar unos degradés espectaculares que trabajamos en las paredes. Que muy pronto voy a estar haciendo ese programa aquí, todo lo que son texturas para hacer las paredes, para hacer, ¿cómo es que se llama? Estucados. Espatulados. Les voy a enseñar a hacer un montón de técnicas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tomo mi pequeña, eso, mi pequeña espátula y voy a hacer la textura de acuerdo a lo que yo necesite. Miren, ¿han visto esas texturas así en las paredes? Divina, ¿cierto? Míralas. La otra que podemos hacer es cuando la gente quiere que quede como picosa, entonces con una pequeña espátula o esponja, miren lo que hacemos. Queda picosa. Y si quiere que quede como resbaladiza, acomodando, simplemente giramos, patinamos con nuestra espátula sobre la pared. Miren, esto lo podemos trabajar para los cuadros, lo podemos trabajar para las paredes, para muchas técnicas. Y vean, ahí tienen, ¿sí vieron? Ahí ya tenemos nuestra técnica. Está perfecta. Entonces trabajamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estas recuerden que son las que más me encantan para la pared. No sé si ahí se alcanza a apreciar. Perfecto. Perfecto. Ahora nos vamos a trabajar nuestro stencil. Sí, señora. Un saludo a la señora Jessica del barrio de los Ángeles del Norte. Muchísimas gracias, señora Jessica, por sus deseos. Listo. Bueno, ay, antes de continuar con el otro, como tenemos tiempito, miren lo que voy a hacer. ¿Cómo trabajé esa flor? Ay, por aquí la tengo detrás. Jorge, por favor, ¿me ayudas? La libélula. Imaginemos, ¿cómo trabajé esa libélula que les acabé de enseñar? Vamos a hacerla, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Miramos, la marcamos con un lápiz o simplemente hacen lo que yo hago común y corriente. La cojo y pum, pum. Entonces, para trabajar esa libélula hice lo siguiente. Por favor, me regalan aquí. Eso. Aquí cogí. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Bueno, se nos fue. No pasa nada. Yo cogí y marqué las alas. A la uno. A la dos. A la tres. Y a la cuatro. Listo. Ya cuando tenía eso, entonces cogí suficiente mezcla. No se me vaya cámara de ahí, por favor. Cogí suficiente mezcla y hago esto. Miren. La llevo así. Muy buenos días. ¿Vieron? Ahí está la primera alita. Ahora, por allí está pendiente. Yo voy a dejar aquí algo debajo para que no se me caiga esto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hablan de Girona, hablan con Emma Niño. Muy buenos días, señora Emma. Para felicitar a doña Anabel por el Día de la Madre y por ese programa que nos está enseñando tan hermoso. Y también quería pedirle un favor. Sí, señora, claro. Es que quisiera que entre lo de salud pusiera, ¿para qué sirve? Para los callos de los pies. Perfecto. Listo, mi señora. Que la planta de los pies es que es un callo que bueno. De esos redonditos que salen, que le marcan a uno hasta el alma. Sí, sí, que no lo dejan a uno ni pasar ni nada. Perfecto, mi señora. Con mucho gusto, ahí ya mi hijo tomó nota. ¿Listo? Ah, bueno, doña Anabel. Bueno. Pero la veo muy bonita hoy. Uy, carajo, ¿en serio? Como son días de madre, entonces... Ay, muchas gracias. ...un día feliz. Que siga pasando toda la semana feliz. Ay, muchas gracias, tan linda. Ah, bueno, doña Anabel. Bueno, igualmente para usted. Amén. Bueno, mira, mira, entonces aquí yo ya voy. Aquí la estoy sacando. Si en caso tal se le llega a engrosar, usted simplemente le va dando la forma y puede limpiarlo cuando usted quiera. Aquí ya saqué el cuerpo, las alas, ¿sí la ven? Y aquí voy a colocar las peloticas de los ojos. ¿Vieron? Vamos colocando peloticas. Puedo limpiar aquí. Para poder hacer la formita. Perfecto. Y ahora simplemente podemos sacarlo con textura o lo pueden hacer con pintura. Miren, aquí está. Adivinen que estoy tratando de hacer. La parte de la antena. Perfecto. Ahí la vamos sacando para donde usted quiera. Dale la vueltita. Recuerde, aquí se trabaja gruesa la pastica. Listo. Listo. Perfecto. Yo puedo limpiarla, recogerle la cantidad que quiera dejar, dependiendo de qué tan gruesa quiero mi antena. Entonces puedo el barriera. ¿Vieron? Bueno, pues mira, aquí ya tengo lista mi mariposita. Y si ya ustedes la quieren, no se me muevan de ahí, por favor. Epa, mírela. Y quedó con un relieve como yo lo quería. Perfecto. ¿Listo? Entonces ya en la próxima clase vamos a pintar todas estas técnicas que nosotros hicimos el día de hoy. Regálame allá otra para trabajar con el stencil, Jojito. Listo. Bueno, yo voy moviendo aquí. Y vamos pasando para acá. Bueno, aquí ya voy a trabajar con un stencil. Entonces, un stencil que tenga por ahí, de los pequeños, ese o... Bueno, entonces nos toca sacar más pasta, Jorge. Vamos a utilizar un stencil pequeño para no utilizar tanta pasta. ¿Dónde los tienes? ¿Por ahí? Los que le presté ahorita para mostrarlos. De nuevo. Bueno, por acá tenemos este que lo vamos a pasar. Ah, mira, acá están los stencils. Vamos a trabajar... Por aquí para que se haya secado. Mira, esto sería así, nosotros vamos a trabajar una pequeña cerca, que sería para hacer algún jardín o alguna cosa allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar más pasta. Por acá. Voy colocando y voy a tomar. Es importante... Ya, con eso. Nosotros cargamos pequeñas... ¿Me sostiene ahí, Jorgito, que se desliza por el vidrio? Por favor. Mira, entonces vamos a coger pequeñas cantidades y vamos a colocarlas barriendo. No me atreve. Barriendo. Recuerda sostener siempre el stencil, porque de lo contrario se va a regar. Entonces, mira, aquí voy. Vamos llenando. Estos stencils se trabajan en la pared, también quedan preciosos. Cuando uno está decorando el cuarto de una niña, que uno quiere algo diferente. Bueno, aquí voy extendiendo. Ya paso rastrillando el sobrante que tenga. Y miro, si hay espacios que no se han llenado, entonces los lleno. Y por último, rastrillo. Ya tengo rastrillado. Entonces, ustedes con cuidado van a buscar por acá y lo van a levantar. ¡Qué hermoso! Mírenlo. Yo lo voy a elevar quieto ahí, por favor. Mira. ¿Vieron? Y ya quedó con un alto relieve. Entonces, ahora, después de que tengamos eso, imaginémonos que vamos a trabajar una textura de luna, algo diferente para complementar. Puede ser este. Míralo. Entonces, lo voy a colocar por acá, así. Como si estuviera cayendo. Entonces, vamos a trabajarla. Recuerden siempre sostener bien el stencil para que no se nos riegue. Si lo dejan deslizar, pues limpiamos y volvemos y hacemos lo mismo. Nosotros cuando hacemos un programa es bien sustancioso, dijo alguien por ahí. Que aprendamos de todo un poquito. Perfecto. Por acá tengo otra estrellita. Y ahora me voy a la parte de las lunas. Aquí, vean. Tengo que hacerle presión al stencil para que no vaya a filtrarse mi pasta. ¿Listo? Voy a coger otro poquito por acá. Y listo. De acuerdo a la altura del stencil va a quedar nuestra pasta. Ya cuando la he aplicado toda, recuerden, barrerla. Mira. Listo. Ya, cojo con mucho cuidado y voy levantando. Y ahí está toda nuestra textura. Muy, muy hermosa. Voy a dar la vuelta. Mire. Aquí la hice en la tabla sin pintar, pues porque la quiero para que ustedes la notaran bien. Pero la podemos trabajar sobre una base ya y después pintamos toda la textura. Mire. Yo una vez hice lo siguiente. Cogí mi texturizador y le agregué anilina para darle el color marrón. Cuando ya lo coloqué, ya me quedó la cerca como era. Igualmente, si usted quiere darle el azulito a las estrellas y eso, le coloca colorcito al poquito que vaya a mezclar y ya le sale con el tono. Ya cada cual decide cómo lo quiere trabajar. Eso sí es cuestión, no sé, cómo cada cual quiere hacer sus cosas. Bueno, ¿cómo cuidar nuestros stencils? También porque pues aquí aprendemos a trabajar y a cuidar nuestros materiales. Toda esta pasta que nos queda, la guardamos dentro del tarrito porque ella nos sirve para después. Entonces, nuestros stencils vamos a tener siempre un trapito o un escot o cositas así para limpiar. Recuerden que los stencils no son para una sola vez y si ustedes le dejan toda la masilla, ellos se van a dañar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tomamos, mojamos y vamos a limpiar. Yo lo voy a colocar sobre el vidrio para que, mira, esto, vamos a hacer esto. Lo limpiamos bien antes de guardarlo para que nos sirvan para muchas, muchas, muchas ocasiones, muchas veces que vayamos a trabajar. Ya teniéndolo ahí, entonces lo secamos con un trapito, mira, perfecto. Así y aquí lo vamos a terminar de secar. Entonces, recuerden siempre cuidar nuestros materiales para que nos sirvan para muchas, 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 muchas veces, como dicen por ahí los chicos. Vean, ya quedó limpio el stencil, ¿vieron? Que es el que hice acá. Igualmente vamos a hacer con el otro. Entonces, yo voy a listar por aquí otra tablita y les voy a enseñar a pintar con stencil y brocha. Cuando ustedes quieran hacer, me quita el vasito, Jorgito, por favor. Exacto. Entonces, aquí. Y de nuevo vamos a colocar el trapito y lo vamos a secar. ¿Vieron? Súper fácil de cuidar los stencils. Todo esto, ¿para qué? Para poderlos utilizar en una próxima ocasión. Bueno, yo voy a utilizar este para pintar con brocha seca. También lo podemos hacer con esponja, pero en esta ocasión lo voy a trabajar con brocha seca. Listo. Siempre limpiar nuestro sitio de trabajo para dejarlo pulidito para en una próxima ocasión lleguemos y encontremos algo que nos den ganas de trabajar. Mira. Esta es una tabla sin pintar, realmente. La tengo allí. Está hace tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por aquí tengo mi brocha. Qué pena, me agacho por acá, pero es que... Listo. Por acá están mis brochas. Voy a tomar... Puede ser una brocha común y corriente, ordinaria, ya ustedes deciden, o pueden tomar brochas normalitas como estas. Voy a tomar un color fuerte para que ustedes puedan apreciarlo. Este. Bueno, aunque no es tan fuerte, ¿no? Es un rosadito. Mira cómo hacemos. Nosotros cargamos nuestra brocha y la descargamos un poco. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a golpear. Estos esténciles vienen en mariposas, flores, lunitas, estrellitas, animalitos. Bueno, muchísimos. Mira. También lo pueden hacer con la esponja. Lo mismo que estoy haciendo, simplemente no lo hacen con pincel, lo hacen con esponja. Yo no lo hice con esponja, pues porque como siempre salgo corriendo y lo olvidé, pero entonces lo hicimos con el pincel. Es la misma técnica. Mira. Vamos boteando suave. Todo esto así. Nos dedicamos hoy a los esténciles. Hay la pasta texturizadora. Y también aprender a elaborar nuestros esténciles. Claro. Bueno, recuerden nuestra exposición. ¿Fechas, Jorge? 27 y 28 de mayo. Y la rifa de la cámara se saldrá siendo el martes 30. Ahí vamos a rifar. Recuerden que todas las personas que vayan a la exposición también van a participar en la rifa. Bueno, yo ya aquí lo terminé, lo voy a levantar. Mira. Tienen que estar muy pendientes. Ahí ya tenemos. A todos los programas. Nuestro esténcil. Yo voy a darle la vueltita por acá. Perfecto. Ahí, miren. Todas estas lo pueden hacer ustedes en las paredes, donde quieran, en los libros, en los acetatos, con los acetatos, perdón, para trabajarlo sobre un individual, sobre un cuadrito, sobre todo lo que ustedes quieran. Así que ahí tienen, queridas, muy fácil de armar nuestros esténciles y muy fácil de pintarlos. Entonces, hoy vimos, de Molina Repasadita, textura con esténcil, moteado con esténcil y por allá tenemos, Jolito. ¿Aprendimos las pastas texturizadoras? Vamos a probar nuestras pastas, cómo dar texturas. Mirenlo, ahí tenemos. Vean. Esa es la parte. Bueno, ¿nosotros tenemos más tiempito o ya estamos sobre el tiempo? Creo que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces recuerden, pues en mi celular que estaba por aquí tembrando. Alegre y feliz, bendecida, excelente, me siento emocionada. Esas técnicas tan bonitas, lloro de alegría. ¿Quién nos escribe? Bueno, la señora... Nana, por favor, recuerden siempre colocarme el nombrecito. No, el nombrecito, pero recuerden que también están escritas de unas en las rifas, ¿no? Y en los premios de final de año, todo. Ah, ya sé quién está. Bueno, listo. ¿Qué pena, se dañó de nuevo el teléfono del canal? Yo no sé. Sí, dicen que allá está bien. Bien, Luzalba, señora Anabel, agradezco que es bueno para la cistitis. Muchas gracias, Luzalba. Bueno, si está enfermita ahorita, le voy a dar de una vez la receta. Usted va a la calle y busca una infiervita que se llama palitaria. Eso nace en todos los rinconcitos en los andenes. Usted la mira y es transparente el tallo y la hojita es verdosita transparente. Eso se llama palitaria. Usted coge y se hace una aromática con esto. Si está muy enfermita, cistitis, hágase tres en el día. Si es normalito, se puede hacer dos, pero perfecto tres y al otro día usted amanece sin nada. Cistitis puede ser retención de líquidos, puede ser una pequeña infección o problemas urinarios que ya vienen de mucho más atrás. Pero entonces con eso es perfecto para que usted solucione. La otra puede sentarse en un bañito de agua vinagre, ya les contesto por favor, agua vinagre. Usted coge un platoncito donde usted se pueda sentar, agrega una copa de vinagre y se sienta ahí por 10, 15 minutos, se levanta y no se guarda. Simplemente se seca y se pone su ropita interior porque a veces la cistitis da de afuera hacia adentro. Así, una solución muy fácil. Muy buenos días. Buenos días, doña Nave, es para hacerle una pregunta. Sí, señora. De lo que estaba haciendo ahí, ¿eso se puede hacer en estampado y en blusa? Sí, señora, con la pintura de técnica de tela. Ah, ya. ¿Y esa la vende usted ahí o esto, más o menos a dónde va uno? Los esténciles los consigue en el taller. Ah, bueno, ¿y más o menos qué precio tiene eso? Ah, por ejemplo, este vale 5 mil pesos, hay otros que valen dependiendo el tamaño, hay uno de patos grandote que vale 10 mil pesos, dependiendo. Sí, y a mí me gustaría, doña Nave, que nos enseñara a estampar las blusas con eso. Claro. Me parece espectacular. Pintura en tela con esténciles. Eso, las felicito por ese programa tan maravilloso y felicitaciones por el Día de la Madre. Gracias. Que Dios la bendiga y le bendiga a estas manos tan maravillosas que tienen y que le den más sabiduría de lo que Dios le ha dado. Amén. Y que pase hoy un feliz día. Muchas gracias igualmente para usted, que Dios la bendiga. Por su programa, cuando voy al médico en la tarde lo veo. Yo no la llamo casi, pero no me lo pierdo. Ah, bueno, listo. Recuerden, tenemos la exposición, ¿o yo? Sí, señora. Bueno. Yo voy a ver si voy y antes miro para ver si compro, porque es que yo a veces hago por ahí pijamas para vender. Entonces, esto, es que para mandarlas a bordar o estampar, de no ser una docena en adelante, no, y yo hago son poquitas. Ah, vale, allí vaya y allí le doy unos truquitos. ¿Listo? Ah, bueno, doña Nave. Listo, señora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase un feliz día. Gracias. Salud a ella. Bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo, entonces, recuerden, Carrera 31, 17, 14, Barrio San Alonso, Gran Exposición, 27, 28, ¿sí? Y nuestra rifa, el 30. Recuerden que todas las que van a la exposición, allí firman niñas, tanto mamás, para participar en la rifa ya de Navidad y también en la que es de aquí, de ahorita, del mes de mayo. Bueno, nos vamos, Andresito. Un feliz día, nos los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Bueno, un abracito, un feliz día y un fuerte abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31, número 17, 14, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura. ¡Qué locura! ¿Vamos a mostrar las manchas? ¿Vamos a mostrar las manchas? Ya estoy armando, ya viste las pestañas, que son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapatitos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para hacer un cambio de colección completo. Iniciamos un año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas, las que lleguen el 27 a la exposición, van a tener unos 10 años sobre, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escoban. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina, acá se le vende la cartulina para que copien sus moldesitos, para que lo lleven y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos a ir formando poco a poco, igual que vamos a tener descuentos en los crudos portaventratos. Por ejemplo, imagínate este portaventrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llega es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 30 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos. Imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, repisas, todo lo que tiene que ver con portaventratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchos, hemos dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, no, por allá. Ay, no, no, no. Ese rinjón que está bien. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quiere, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. entonces, todos esos cuadros tienen el 50% las primeras personas son las que van a aprovechar 27 y 28 de mayo, recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre que es la videofirmadora el 30 hacemos martes 30, hacemos la rifa y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad, nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico un día esto le vamos a pasar hay muchísimos, muchísimos más le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico bueno, entonces queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31 número 1714 Barrio San Alonso y nuestro whatsapp 310 86 98 323 no olviden darle like o me gusta a nuestra página de Youtube seguirnos porque entre más seguidores más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios, por ahora estoy con un video diario de acuerdo a los likes que tengas vamos subiendo un abracito nos vemos acá le pidas por Ana Bermuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!